sin menospreciar a las otras frutas, pero para una carrera, como somos del área de educación física, estuvo bueno el aporte de Silvina Borgia, que es nutricionista también, acá es profe de la escuela. Así que no solamente aprendimos más sobre propiedades de frutas, sino que trabajamos en equipos interdisciplinarios con profesoras de teatro. Así que de paso aprovecho a agradecerle a Valesca. Si ustedes ven la filmación, la verdad los estudiantes, genial el trabajo que hicieron de diferentes tomas. Firmamos con nieve, mucho frío en la pista, pero estuvo genial. Esto de que los estudiantes se animen a participar, a hacer cosas distintas. Y bueno, así que también con el trabajo de estas dos docentes, que nos apoyaron un montón para la propuesta. Y bueno, la idea también era eso, un poco de salir de lo cotidiano, de la rutina, más allá de que queremos ganar, pero la experiencia en sí estuvo hermosa, porque trabajamos mucho en equipo, pese a las dificultades, el clima y demás, lo pudimos concretar. Así que bueno, agradecer también a las profes que nos apoyaron. Trabajaron mucho en equipo y a su vez aprendieron el tema del consumo de las frutas. Sí, sí, por eso, bueno, gana la palta y me hace mucha palta que don nombre el equipo. Empezó como chiste, como dijo Liam en otra nota que nos hicieron, pero eso nos hizo como unir también como grupo. Bueno, y la gente, la comunidad es que él va a acompañar. Así que vamos a hacer la invitación. Ojalá que sí, que voten. Así que bueno, gracias. ¿Vamos a reiterar la página para entrar? Frutea tu escuela, buscas el equipo, me hace mucha palta y votás. Igual vamos a compartir después el link para que sea el acceso directo y el QR.